Tenemos un nuevo video de Carlos Tutti Mobile A ver hoy les traigo noticias Entonces la primera que tenemos es Que nos están dando unas recompensas por poner Unos códigos en la pagina de PAUMTEXPAUM Yo no pude hacer un tutorial Porque la pagina no me dejó registrarme Tengo ahí un problema con el correo entonces Les voy a dejar en los comentarios un canal Donde si hicieron Ese tutorial Bueno estas son algunas de las recompensas Unas striker Unas tarjetas Un marco Bueno sigamos También esta caja que va a estar llegando En la que solo va a haber vehículos Skins para los vehículos Y estas Están bien bacanas Uf pero es que la del tanque se ve re épica Bueno Siguiente La Manowar que va a llegar el 28 de octubre Para Bueno nosotros nos dijeron que llegaba por 10 mil créditos Entonces Bien barata Para comprarla en la tienda Y listo Y esta es la otra recompensa que dan en la página De PAUMTEXPAUM Creo que también hay otras pocas Pero no puede conseguir todas las imágenes Ahora si vamos a todo lo nuevo que salió en el juego De los eventos nuevos Entonces tenemos aquí Estas tarjetas Un spray La MSMC Que esta si me pareció bien bacana Es su localidad Especial Creo que es la azul Pero está bien bacana Esa ya me la puse y ya la estuve probando Y la LQ33 El llavero pues Algo no les interesará Y aquí Bueno la pistola Ah Pensé Pensé que parecía como oro Pero no Yellow Fabric Y la M21BR Está muy normal la verdad Bueno el mejor evento que es este entonces El de la NA45 Una franco que dispara dos veces Y en la segunda bala explota O la primera es un detonador Y la segunda es la que hace Que explote Por aquí La MSMC Creo que ya la teníamos Y aquí Nada más También esta ruleta Bueno ya no me la puedo comprar Pero si esta Bueno en realidad aquí lo único que me gusta Es que El personaje A ver Ya tenemos entonces a King Stand of Halloween Y Este modo que es Calabaza confirmada En vez de baja confirmada Se llama calabaza confirmada Entonces cuando bajamos a una persona Aparece una calabaza en vez de la De la etiqueta Bueno ahora si Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Adios